Hola amigos viajeros, le damos la bienvenida a un nuevo viaje en nuestro canal Vivi Viajando. En esta ocasión viajamos al complejo ecológico Texapurá ubicado en la ciudad de Caguazú. Este complejo está ubicado a 3 kilómetros y medio de la ruta principal en el barrio San Miguel de la ciudad de Caguazú. El complejo ecológico Texapurá es un paraíso inmerso en una gran extensión de bosques tupidos. Se trata de una iniciativa familiar que abrió sus puertas luego de la mitad del año 2016 y rápidamente se constituyó en un destino atractivo, diferente e inolvidable. Texapurá posee canchas de deportes, quinchos, zona de camping, alojamiento, cantinas, piscinas artificiales que son alimentadas por aguas naturales gracias a la inmensa cantidad de manantiales que existen en la zona. El lugar es sinceramente maravilloso y vale muchísimo la pena visitar. Aquí les dejaré con más imágenes de lo que podemos encontrar en este maravilloso sitio. Texapurá se encuentra habilitada todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas y el costo del acceso para disfrutar de todo este tiempo es de 35.000 guaraníes para adultos y 25.000 guaraníes para menores de 10 años. Para las personas que necesiten quedarse más de un día y requieran del albergue, la casa del árbol VIP tiene un costo de guaraníes 700.000, la cabaña 315.000 y el duplex de 280.000 guaraníes. Pero sin dudas, el principal atractivo del complejo ecológico Texapurá es su jungla jurásica, ideal para los niños que estén a aprender más un poquitito sobre los antiguos habitantes de este planeta, los dinosaurios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!